Ante la falta de remisión de pacientes a un nivel superior en salud y que se encuentran en el Hospital Regional del Magdalena Medio, sus parientes reclamaron de sus EPS la pronta aprobación de sus remisiones. Uno de los casos tiene que ver con un paciente que requiere diálisis. Está bastante enfermo y él necesitaba como que una diálisis, aquí estaban diciendo la remisión, pero la EPS no colabora, entonces yo necesito que me colaboren ahí, porque necesito que colaboren para que se alivie. Otro paciente requiere oxígeno de su EPS para su traslado. Bueno, mi caso es con la entidad Asmesalud, tengo a mi abuelita aquí hace ya más de 20 días y pues ya lo que hayan hecho por ella en el hospital ya no se puede hacer más, pero necesitamos la colaboración de la heredera donde ella se encuentra. Necesitamos un tanque de oxígeno domiciliario para poderla trasladar a la casa, pero resulta que esta entidad no tiene ningún convenio en el sector de Barranca Bermeja. El hospital hizo la gestión a nivel nacional y ninguno nos ha respondido hace más de una semana y pues la verdad pues me parece muy injusto de que Asmesalud, siendo una empresa grande, reconocida, no tengan aquí en Barranca Bermeja ese tipo de servicio. Las directivas del centro asistencial también reclaman de la EPS la solución que los pacientes y familiares están pidiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!